El pasaje de la primera lectura de hoy nos presenta la conclusión del concilio llamado de Jerusalén, aquella reunión solemne en la que los apóstoles tienen que discernir una pregunta bastante difícil para la época. ¿Cuando los paganos se convierten a la fe cristiana, quedan obligados a cumplir con la ley de Moisés? La respuesta a la que llegan es que no. Donde está la salvación, ahí está el tesoro de nuestra fe y la salvación la recibimos por la fe en Cristo y por la efusión del Espíritu Santo. Hay dos cosas que quiero destacar de este pasaje. En primer lugar, en el documento que recoge, por así decirlo, las actas de este concilio, es decir, las conclusiones, en ese documento se hace alusión a algunos que sin encargo de los apóstoles andan por ahí alarmando comunidades, causando inquietud y después causando divisiones. Yo creo que esto es importante. Y creo que es importante porque nos muestra que los magisterios paralelos han existido desde el comienzo en la vida de los cristianos. ¿A qué llamamos un magisterio paralelo? La palabra magisterio se refiere a magister en latín, que quiere decir maestro. El magisterio en la iglesia es el servicio que prestan los que son maestros en la fe, fundamentalmente los apóstoles y sus sucesores después, es decir, nuestros obispos. Ese es el magisterio propio de la iglesia. Pero así como hay magisterio, llamémoslo así, oficial de la iglesia, desde el principio ha habido magisterios paralelos. ¿Qué es un magisterio paralelo? Personas que sin delegación, sin autorización de los legítimos pastores, van enseñando sus propias cosas. Ya en tiempos de los apóstoles, la fe cristiana tuvo que enfrentarse con las primeras herejías o por lo menos con semillas de esas primeras herejías. Así, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en las cartas dirigidas a las comunidades cristianas de la época, esto lo podemos leer en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, ahí se habla de gente que está tergiversando la fe. Ahí se habla prácticamente de doctrinas de tipo gnóstico, que ya estaban corrompiendo, tergiversando, dañando la fe. Eso ya estaba sucediendo y eso consta en el Nuevo Testamento, lo cual indica que desde el principio la fe cristiana ha estado amenazada, no solamente por la incoherencia en la vida de nosotros los cristianos, sino también por los falsos maestros. En la segunda carta de San Pablo a Timoteo se denuncia el mismo problema, cuidado con los falsos maestros, sobre todo porque la enseñanza de los falsos maestros, o lo que hemos llamado antes el magisterio paralelo, siempre tiene algún tipo de encanto. Es lo mismo que sucede con el pecado, si el pecado no tuviera algún género de dulzura, algún género de atractivo, pues nadie pecaría. Entonces, lo mismo pasa con la herejía. La herejía, en sus diversas expresiones, sea por rigorismo o sea por laxismo, la herejía siempre tiene su atractivo. En el lado rigorista, es como una especie de soberbia, de vanidad, de caricia para el ego. En el lado del laxismo, es decir, en la relajación de las costumbres, normalmente la herejía está haciendo promesas de placer, de comodidad, o de no tener uno que dejar el pecado. Eso siempre ha sucedido. Y es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque también en nuestras épocas hay enseñanzas que pueden parecer atractivas, pero en el fondo son heréticas. Hay un modo, por ejemplo, de hablar de la misericordia, que es un modo herético. Y es un modo herético porque no trae el contenido de la conversión. Es una misericordia sin conversión, como quien dice, yo te comprendo y te comprendo tanto que puedes seguir pecando. Eso es cómodo, eso es tal vez agradable de oír para quien quiere seguir en su condición actual. Pero esa no es la fe cristiana. Entonces hay que tener en cuenta ese tema de los falsos maestros. Hay que tener cuidado con ello. Y en segundo lugar, también hay que tener cuidado con el hecho de que esta fe predicada por los apóstoles, aunque debe conservar su simplicidad, no puede perder su plenitud. Hay una especie de tensión, tensión saludable, entre simplicidad y plenitud. La excesiva simplicidad o una simplicidad irresponsable termina reduciendo la fe cristiana a algo así como, mire, seamos buenas personas, aprendamos a no pelear los unos con los otros. Y dice uno, para enseñar semejante tontería, eran necesarios los clavos, la sangre y la cruz. Entonces, una simplicidad mal entendida pues viene a ser una negación de la grandeza, de la redención recibida. Pero cuidado, porque hay otros que piensan que la plenitud se va por el lado de una especie de recargo en la liturgia o una especie de recargo en la moral a través del rigorismo o cosas parecidas. Entonces, esa es la otra enseñanza de hoy. Pedirle al Espíritu Santo y guiarnos por los grandes santos y grandes maestros de la fe para saber guiarnos entre la simplicidad y la plenitud. Porque Dios nos quiere al mismo tiempo sencillos pero también nos quiere plenamente suyos. Así sea.